¿Qué le duele a Culiacán, mi gente? ¿Qué le duele a nuestras familias? Definitivamente, ¿qué es lo que más los lastima? Hemos estado tocando las puertas, casa por casa, saludando a los vecinos mano a mano, mirándolos a los ojos frente a frente. Y nos hemos dado cuenta que lo que le duele es la falta de oportunidades que tenemos. ¿Cuántos jóvenes estoy viendo aquí que no tienen una buena beca para asistir a la universidad? ¿Que no tienen un buen transporte público para desplazarse? ¿Que no tenemos chamba bien pagada como debe de ser? Y eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos buscando, gente. Que juntos salgamos a buscar que tengamos mejores oportunidades de trabajo. Eso es lo que Jennifer Cruz quiere. La negrita, como cariñosamente me dicen. Generosamente les pedimos su apoyo. Que juntos salgamos a votar. Y que juntos, con el favor de Dios, salgamos victoriosos. Por un mejor Culiacán. Por mejores oportunidades. Por mejores empleos bien pagados. Por un mejor transporte público. Y como diría la negrita, como diría Jennifer Cruz, ¡por un Culiacán sin baches! ¡Gracias! 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 Gracias.